Aunque la tarde se presentaba más bien desapacible... Bueno, un poco con frío, porque es un día un poco como... así, así. Enseguida entraron en calor con la de cosas que hicieron. Tocas muy bien, ¿no? Sí. He jugado con el frizz un poco. A los blancos. Con los aros. Estoy haciendo una flor. Estoy rodando el plato. ¡Uepa! ¡Que se te cae el plato! Estoy rodando el plato. En estos tiempos de crisis, ¿no? Si los padres no pueden ir a Portaventura o a Disneylandia... Bueno, por lo menos que se acerquen a los parques. Es un entorno de todos, de todos los ciudadanos... ...y que hay que aprovecharlos... ...y reivindicar un poco eso, el uso del espacio público... ...para el ocio, para nuestros hijos, sobrinos... ...los grandes también, ¿no? Ellos hacen que los jardines de Iruña luzcan así en primavera... ...o así en otoño... ...y han organizado todas estas actividades... ...como parte de las reivindicaciones... ...por los recortes que se les avecinan. En Eule nos van a despedir a unos 23... ...en ciclo quieren despedir también a 9... ...hay muchas maneras de recortar. Podría llegar recordando de otros sitios, no de nosotros... ...porque al final nosotros, pues bueno, somos los pelados, ¿no? En gastos, sobre todo en maquinaria, gasolina... Estos son relaciones laborales, puras y duras... ...y si nosotros queremos conseguir algo, tenemos que luchar. ¡No a los despidos! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos unere! ¡A los dos pejales! Por eso el 70% de la plantilla del servicio de jardinería... ...del Ayuntamiento en Pamplona está de huelga indefinida. Estamos sin cobrar, pues todos tenemos nuestras necesidades... ...y al final, pues eso, muy mal. Te digo, yo nunca pensé que lo iba a decir... ...pero quiero estar trabajando ahora. Estamos todos, pues eso, nerviosos... ...dóndolos de tripa, al final uno no está acostumbrado a esto. ¿Vosotros vais a seguir al pie del cañón? Hombre, el que algo quede algo le cuesta, sí, sí, hasta que nos dejen. Y es que 33 de ellos pueden ir a la calle con todo lo que esto supone. Tengo dos hijos. El año que viene me dan un BPO. Tengo tres hijos. Tengo hipoteca. Mi mujer trabaja, pero serían cinco bocas para un sueldo. Y aparte, mi pareja también trabaja en la empresa. Es una situación complicada. Futuro un poco oscuro. Un futuro que tampoco ellos entienden. Me parece muy mal. Injusto. Muy mal, porque si no, no pueden mantener a su familia. Pues dejarles que trabajen un poco más y así ganarían dinero. Y mientras llega una solución, ellos seguirán con reivindicaciones como estas por las calles y parques de Iruñez.